En este momento estamos conectados con Piura, con el señor Carlos Jaramillo. Él es encargado en este momento de la presidencia del Instituto Peruano del Deporte. Y a propósito de la denuncia que hizo ayer, denuncia el señor que estuvo con nosotros telefónicamente, Silvio Serrón, que decía que lo habían desalojado a las oficinas, las oficinas administrativas que tenía la liga de vóleybol de Piura y también la de básquetbol. Que nos aclare, señor Jaramillo, qué es lo que realmente pasa allá. ¿Cómo está, señor Jaramillo? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señor Raúl. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Dígame. De igual manera, ayer nos llamó el señor Silvio Serrón, que se anunció como presidente de la liga de vóleybol de Piura, la liga distrital de vóleybol, y manifestando que lo habían desalojado de los ambientes que ocupa la liga de vóleybol y también la de básquetbol. Y hablaba de una señora Cecilia, una señora Cecilia, a ver, su apellido... Figueroa. Figueroa. Figueroa Arámbulo, que ella era la que había propiciado el desalojo, y hablaba de que querían cobrarle una mensualidad por la ocupación de esos ambientes. Usted está encargado de la presidencia del IPD. Cuéntenos, ¿cuál es la realidad de esto? Porque a nosotros nos llamó la atención. Sí, bueno, ante todo, buenos días con todos los radioescuchos. Quiero dejar bien claro que es totalmente falso que nosotros hemos desalojado a la liga. No, ahí están, los ambientes ahí están, sigue ocupándonos por él. Creo que más que todo ha sido un tema de descoordinación, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque los ambientes ahorita se están pintando, se están haciando, y el personal ahí de mantenimiento, presumo yo que ha sacado las cosas para... Bueno, vamos a ver si se cortó la comunicación, pero se estaba diciendo, señor Jaramillo, que eso no es verdad, que es falso, y que más bien estaban haciendo una... Estaban pintando, remodelando, acondicionando mejor la sala, ¿no? Bueno, entonces puede haber habido algún malentendido, Raúl. Capaz. Y por eso, como es la línea editorial, ahí estamos con el señor Jaramillo nuevamente. Sí, lo escuchamos, señor Jaramillo. Sí, sí, ¿cómo está? Miren, ayer justamente estaba conversando con el presidente de la liga de básquet, el señor Valdivieso. Bueno, pues no sé qué está pasando con la comunicación, vamos a ver si logramos nuevamente restablecer el contacto con este... Carlos Jaramillo, encargado de la presidencia del Instituto Peruano del Deporte, allá en Piura, para aclarar este tema. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, miren, se le comentaba que yo justamente estaba conversando con el presidente de la liga de básquet, no, y es totalmente falso que nosotros estamos alojados, es más, nosotros no les cobramos a ellos porque sabemos que la liga está dictando un cuenta con recursos. hay también que se punta la liga de básquet y la liga de boli. Creo yo que es un tema de confusión Porque las personas que están aquí limpias Y me imagino yo que el presidente de la liga de boli Ha malentendido esto y ha pensado Que nosotros lo estamos desalojando Ahí están los ambientes Ahí están ocupando los poderes En ningún momento está desalojado No es legal ni ético desalojar a una liga Sin antes haberle notificado Y darles un tiempo determinado En mi gestión no se va a desalojar a nadie Es más, lo único que yo les voy a reunir Y les voy a pedir que mediante sus federaciones Hagan un convenio con el IPI central Para esta manera formalizarlo, nada más Y aquí a la liga se ha desalojado a nadie O sea, vamos a aclarar Primero, no hay ninguna merced Vamos a decir Ningún cobro Por la ocupación que tiene Tanto el voleibol como el básquetbol La liga de ambos deportes En esas oficinas Que pertenecen al IPB No hay cobro ninguno, absolutamente No, absolutamente No hay cobro Las ligas se habían ocupado un espacio Que ya las vienen ocupando de gestiones anteriores Solo que lo único que se les va a pedir Es que se formalicen, nada más Que sus ligas Mediante sus federaciones Estaban convenios con el IPI central Nada más Entonces se está cobrando ni un solo Ya, dígame Como no están formalizados ellos Usted dice Habla de formalización ¿Qué tipo de formalización? Claro Es por ejemplo Que ellos Camiten con sus ligas Con sus federaciones Ante el IPI central Para que gestione un convenio Y que pueda ocupar ese espacio Pero se les va a dar Un tiempo determinado Para que hagan esas gestiones No se les va a desalujar De un día para otro Eso no es ético ni legal Claro Por supuesto Podríamos resumir entonces Que ha habido un malentendido De parte del señor Exactamente Había un malentendido Porque están Ustedes están Reparando Pintando Haciendo Mejor dicho Las oficinas A eso se refiere Claro Claro Bueno Otra vez se cortó Bueno Creo que Estaba con el señor Jaramillo Sí Aquí estoy Si se me lo escucho ¿Y cuándo cree usted Que las ligas Puedan volver a usar Esas instalaciones? ¿Cómo? ¿Cuándo cree que Estas ligas Puedan volver a usar Esas instalaciones? Las siguen utilizando Ahí están Ah las siguen utilizando Claro Sigue utilizando Yo no he ordenado nada No hay ni un escrito Ni una orden verbal Que en mi gestión Yo haya dicho Que se los desalojen Ahí siguen ocupándolas Bueno Entonces Es un malentendido Un malentendido Un exceso de celo De preocupación De parte de ellos Bueno Claro La ocupación Se estaba haciendo Este pintando El ambiente Y creo que Malentendido Que había dicho Que sea un desalojo Para nada Ahí la estoy ocupando Perfecto Está claro entonces El tema Vamos a ver De repente Esperemos que nos llame El señor Serrón Pues admitiendo Que hubo un malentendido O que puede agregar Algo más al respecto Nosotros creemos En lo que dice usted Señor Jaramillo Que no es que lo hayan Desalojado Sino que están limpiando Están pintando Las oficinas Y han pues Las cosas Las han sacado A un costado Para que puedan Trabajar los obreros Con sin ningún Los pintores Sin ningún problema Exactamente Muy bien Entonces pues Ellos siguen trabajando En esas oficinas Aclarado el tema Señor Jaramillo Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Y a propósito Piura está hoy día De aniversario ¿No es cierto? Claro Mira Este Antes Yo quiero invitarles El día de cálvar Va a haber un campeonato Internacional De remo Organizado por el IPD Centrar Por la academia En el IPD Piura Y Va a ser Un evento Hermosísimo Un campeonato Internacional De remo Campeonato Internacional De remo De remo Que bien ¿Esto cuándo va a ser? El día sábado El día sábado Nosotros Nosotros como Nosotros como el PD Impartimos 12 disciplinas Totalmente Gratuitas Tenemos la mejor Academia En los litros De tabla De surf Y aparte Que tenemos La masificación De casi Mil Mil Deportistas Totalmente Gratitos Que gracias Al IPD Central Este programa La academia Está brindando A todos A todos Los deportistas Del norte De acá Turano No solamente Hay sol Y buena comida También hay buenos Deportistas Ajá Sol Buena comida Buen ceviche Ceviche Y buenas playas Oiga Un ceviche de mero Exactamente Tenemos las mejores Playas De acá Claro Pues tienen ustedes Ahí Todo un litoral Espectacular Yo le quiero hacer Una pregunta Señor Jaramillo Al margen del tema Que estamos tratando Este Usted nos cree Yo lo veo Como peruano Tiene la playa De órganos Tiene la playa De donde iba El presidente Toledo El presidente Toledo ¿Ah? ¿Cómo se llama? Máncora Máncora Bueno y tiene No es de Punta Sal Ah Punta Sal Bueno tienen Máncora Tienen Bueno todo El circuito Punta Sal El Lobito El Lobito Funciona La mejor academia Del sur De todo De todo litoral Peruano Y gracias Gracias al Al IPD Central En su En su Este En la academia Se está brindando Totalmente gratuito Esta disciplina El doctor Que bien Que bien Yo quería hacer una pregunta De concepto Y yo como pregunto Yo como peruano Me pregunto ¿Por qué Piura Ese sector tan importante Un litoral Tan importante Tan bello Que tiene el Perú No puede convertirse Así como hicieron México Con Cancún Que antes de Acapulco Cancún lo conocían Por referencia Hoy ya se ha convertido En el circuito De playas Más importantes De México Que tiene una Afluencia turística De miles Millones de personas Que lo visitan Anualmente ¿Por qué el Perú Teniendo esas playas Tan hermosas De 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 cálido Aguas cálidas Temperatura caliente ¿Por qué no se convierte En un emporio turístico Un circuito turístico Que podía bien Se había aprovechado Y por supuesto Recursos que ayudarían A levantar la infraestructura De Piura ¿Qué piensa usted Sobre esto Señor Jaramillo Señor Marelli Se está avanzando En eso Hay buenos proyectos Gracias a Dios Que va a impulsar Bastante el turismo Tenemos Las mejores playas Del mundo Digo yo No tenemos que enviar A nadie Pero gracias a Dios Se está avanzando Conjuntamente Con el apoyo De todas las autoridades De acá De Piura Este Hay buenos proyectos Dios mediante Hay una Hay una Hay una carretera La costanera Que se está realizando El proyecto Va a ser algo 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 Muy bonito Y va a ser beneficioso Para todo el litoral peruano Ojalá Tiene una verdadera Plaza turística Para el mundo Ojalá Nosotros como peruanos Ilusionamos mucho Pero no se hace No se hace No basta con lo que tiene La verdad que Eso si me mortifica Que pudiendo aprovecharlo Con un Con una mejor acción Para propiciar Evidentemente Un mayor flujo De turistas Que podría dejar Dividendos No solamente a la región Sino también a las arcas Del tesoro público Bueno Exactamente Hago la invitación A todos los peruanos Que nos vengan a visitar Acá al norte Para disfrutar De todo lo maravilloso Que tenemos acá Por supuesto La comida El sol Las playas Y que se queden A hacer turismo Arriba Piura Mi querido Jaramillo Arriba Piura Y arriba Perú Arriba Perú Muy bien 486 años Desfundado Piura San Miguel De Piura Así dice La capital San Miguel De Piura Fue la primera ciudad Fundada por los españoles Muy bien Señor Jaramillo Muchas gracias De igual manera Muchas gracias a ustedes Con lo portavilla